Pasa el tiempo y no puedo entender Lo que dejo y lo que encontraré Más caminos recorrer, mi destino conocer Quiero equivocarme como ayer, sin miedo de perder Y ahora tengo que salir a vivir por mí Tengo que crecer y comprender Que me queda mucho por decir Tanto que sentir Tengo que salir para vivir No es posible, quiero respirar Cuántas decisiones por tomar Y no creo en mi verdad Todo lo quiero arriesgar Hoy es el momento de cambiar Sin mirar atrás Y ahora tengo que salir a vivir por mí Tengo que crecer y comprender Que me queda mucho por decir Tengo que sentir Tengo que salir para vivir Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir para vivir Que me queda mucho por decir Tanto que sentir Tengo que salir para vivir Tengo que salir para vivir Tengo que salir para vivir Que me queda mucho por vivir Tengo que salir para vivir Que me queda mucho por decir, tengo que sentir, tengo que salir para vivir Que me queda mucho por decir, tengo que sentir, tengo que salir para vivir